Ya. ¿Qué tal de doce? Guay. ¿Y? ¿Otra qué tal de doce? Echa un poquito pa' acá, y ya. Ay, que se vea la. Guay. ¿Qué? Sí. ¿Recuerda lo puedo cuando llega aquí a su... ...a su mamá, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto me lo puedo hacer? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿Of qué? ¿isto? Si, ¿qué? Otra mano, bien. 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 ¡Volidia! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso está! ¡Vamos! ¡En los que hayan a la cara! ¡Vamos! Arriba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!